Ramón Abreu, cuente. Felicidades por el programa, vamos avanzando. Vamos a seguir dando likes y vamos a meterlo duro en este programa. Exacto, mientras más likes le damos, mientras más la compartimos, más subimos. Eso es así. Sí. Como te dije, hoy te picante, vos rápido, pero ahí te va. Dale, picadito. Ya, ayer hablamos de eso, del lío de esta muchacha, la talla Yaelín esa embarazada y a la que le fue a dar golpe al negocio, al salón. Sí. Duani, eso va a pasar, ¿sabes qué? ¿Qué? Como un palé que yo jugué, que la hermana mía me lo dio de que iba a salir seguro y rompí el ticket antes de que tirara la lotería. Pero ella está atrás de cuartos, incluso ellas le están pagando para entrevistas y dice que no, porque ellos están fuertes puestos para eso, para conseguir cuartos. ¿Tú crees que se consiga dinero? Duani, Duani. Esta es la vaina tuya. Vamos a empezar. Oye, la demanda es que no se consiga el cuartos. ¿Cuál artista ha perdido una demanda aquí? ¿Cuál, cuál? Dime uno. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo quiero que tú me pongas un parámetro, que tú me digas. Mira, vamos a poner un ejemplo, porque mira, este artista, oye, a un guito, la familia del haitiano, lo está demandando. Y un guito no tiene ni lo que pagar. No, pero está pagando ya. Ya está pagando, está cogido. Ajá, pero en la cárcel está bien. También es que, oye, Duani, que hay que hablar claro, sea como sea, el chico es un delincuente y todo, pero hay que darle su proceso, su debido derecho. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo, claro, que hay que darle su proceso. Sí. Sí, 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 la mano vamos a sacar. Ahora, voy duro, voy duro. Ahí, ahí. Voy duro. Dale, dale. El jefe, uno de los jefes tuyos. No, 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 el gran dote. No, para nosotros. Ah, me asustaste, me asustaste. El otro. Sí. Atención, mi amigo y hermano Manolo Zuna. Ay, espérate, cuidado, que tú estás hablando de ese santo. ¿Qué está pasando con Manolo Zuna? Manolo Zuna ha hecho un programa que de verdad es una tesis para cualquier persona que quiera aprender de política, de derecho, con Emilio López y con la otra joven. No, venga tú como Manolay de Lambón, que ese programa dice politiqueando y lo que esté llevando es artista ya. Déjame terminar. No, 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 déjame terminar. Dime. No, el programa empezó bien con la entrevista a la alcaldesa. Bien. Mató. Mató. Pero dime, ¿quién es el tal brazo brazo van? Que allá sale un artista que yo no entiendo la verdad de ustedes. Ramón, en serio, pero tú estás relajando. Tú me estás diciendo que tú no conoces a Wax con brazo van. No, no, pero ¿y este huevo? No, 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 me han dicho, me han dicho que el tipo, no quiero poner huevo, me han dicho que el tipo es un artista, que es un bohemio. Yo no conozco una canción de ninguna. No, 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 no. Pero me dicen que es bueno, que es bohemio. Pero espérate, espérate, espérate. El que escucha música buena en este país tiene que saber quién es Wax con brazo van. O sea que tú no conoces la canción, tú no conoces la canción, tú eres mi reina. Tú eres mi reina. No, 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 no me he parado, no me he parado de oírla. Ay, 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 pero qué huevo, ay, qué huevo, Ramón. No, 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 Juan, oye lo que estoy diciendo, no me he parado de oírla. Yo voy a estar reitero. Por ejemplo, tú me avisas a mí, Pablo Milanes, Fito Valle, Fito Páez, Silvio Rodríguez, el mismo Ramón, Ramón, Leonardo. Yo conozco muchos tipos que son superpérate. Sí. No me cambie la conversación para dónde vamos. Dale. ¿Qué hace Manolo invirtiando ese fulano a una cuestión de política? Dime tú. Espérate, es que tú estás poniendo huevo. Tú estás diciendo que Manolo está poniendo huevo. Tú estás diciendo que Manolo... Lo, si tú, porque Duani, Duani, politiquiando, Manolo tiene que llevar ahí. ¿Tú sabes quién? Sí. Por ejemplo, a Robertico Salcedo, que quiere empezar un nuevo esquema dentro de la política. ¿Tú me entiendes? Para ver el contexto de lo que él viene a expresar, para ver qué nos va a traerle él si se elige. ¿Me entiendes? Pero, pero, espérate, 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 que tú estás... Ay, 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 tú estás hablando de Manolo Zuna, que tú dices que Manolo está poniendo huevo. Pero no, hoy la votó, hoy, 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 oye, hoy la votó Manolo. Manolo, escúchame, Manolo. Sí. Si tú vuelves a hacerme eso, mira, no, no, te voy a sacar de mi corazón. Oye, a quién invitó hoy, hoy. Sí. A un payaso como el sujeto. A ese si tú lo conoces. No, usted, mire, 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 Ramón, usted lo que es una raca vaca chupa media pellica queso vive lejos. Entonces tú no conoces una estrella como Watson Brazo Band. Y si tú conoces una raca vaca como sujeto, pero ¿y qué clase musical que tú tienes? No, Juani. Pero ¿qué clase musical que tú tienes? Por Dios, usted es un analfabeto musical, Ramón Abreu. Usted, hablándome de Fisto Padre, para después de que aterrizarme con el sujeto. Usted se está volviendo loco, ¿eh? Pero usted se está volviendo loco. No, está bien. Oye. Yo no me estoy basando en su historia musical. Sí. Porque el sujeto no tiene, el sujeto no tiene. Yo no conozco ni un merenguito que se nunca ha hecho. Te estoy diciendo eso. ¿Por qué Manolo invita a esos tipos? Eso es un tipo de farándula. Él tiene que llevar a Watson Brazolán y al sujeto. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas. Yo debería, yo debería de cortarte la llamada ahora mismo a ti. Enjuágase la boca para usted decir, para usted decir que no conoce a Watson y que sí conoce. Oye, un hombre hablando de gustos musicales. Pero Ramón, sigue, sigue, Ramón, sigue, 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 sigue. No, no, mi pregunta es esto, mi pregunta a ti, a ti. Sí. ¿Qué hace Watson Brazolán y el sujeto en un programa que se llama Politiquiando? Yo lo dije. Ahí te la doy. Ahí te la doy. Manolo comenzó a poner huevo porque sigue Politiquiando. Ahora, espérate. Y si él está hablando de política con esa gente. Está sacando a los artistas fuera de contexto. Fuera de su ambiente, fuera de su confort. Lo está sacando. Correjo. Ok, eso es lo que te estoy diciendo. Manolo es un tipo de farándula. Sí. Ingresa, es como yo, por ejemplo, pongo una carnicería y por atrás vengo y le meto jabón. Sí. ¿Qué pasa? No, así no. Pero está bien. Otro. Ahora. Otro que se está rayando y se está comiendo los moscos. Sí. Y no entiendo por qué. Sí. Oye, aprende. Luisín Jiménez. ¿Tú sabes quién es Luisín Jiménez? Eh, no lo conozco, no sé quién es. ¿Quién es? Luisín Jiménez. Luisín. Dale, 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 dale. Luisín Jiménez, tú sabes. Dale, dale. Fue una estrella desde que salió con el golpe de Jorge Hernández. Ahora está matando en el mañanero. Sí, sí, sí. ¿No me da? No, no, el tipo está en lo suyo. ¿Qué hace Luisín Jiménez discutiendo con DJ Topo? Es verdad. Es como que la basura está discutiendo con el zafacón. El mundo está patas arriba. Sí, no, que está revolteada la vaina. Está revolteada. Está volteada. Pero es lógico, pero tiene razón. ¿Qué hace Luisín discutiendo con DJ Topo hoy? Es verdad. Oye esto, esta muchacha, esta muchacha que va a entrar a una cadena que va a matar, va a matar. La cadena esa que viene ahora con el programa nuevo, a que invitaron esa, la materialista. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Duany, oye, sea como sea, aunque tú vengas y quieras venderme a mí, ¿qué hace ella entrando como viviendo lascivio dentro de, sabes, de una alfombra? No, pero... Pero lo que tú tienes que llegar es con temas. Su estrategia, su estrategia, su estrategia, su estrategia, su estrategia, su planificado, se planificado. Duany, pero que eso, oye, eso nos ridiculiza a nosotros, los dominicanos, aunque sea estrategia, de fatal quien sea ese, quien la tenga ella. El dominicano no mide el precio para lograr cosas. Rúyate de eso. La fama. Sí. Pero, oye, esta cadena, Duany, esta cadena no la ven casi dominicanos, la vemos una mínima parte, o sea, comparado a los mexicanos. Mira, te están diciendo que te saques porque tú has puesto huevo con lo de Watson. Tú has puesto huevo con lo de Watson. No, 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 oye, yo te estoy diciendo que me perdonen, oye, que me perdonen ellos, que me perdonen ellos, quien sea quien cree que estoy pidiendo huevo. Yo digo que yo no conozco la música de Watson, ahora que tú me lo mencionas, quizá voy a buscarlo. No, búscalo, búscalo y espero que en el próximo contenido ustedes se retracten. No, 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 yo lo que quiero es, yo lo que quiero es que tú mismo te retractes diciéndome que hizo Manolo invitando a esos dos músicos a un programa que no tiene que ver nada con Farando. No, 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 pero. No, 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 no no se dejan ver, cuando tú te dejas ver mucho en diferentes paletas depende los niveles que tú alcances, mientras tú no alcances un nivel de popularidad como figura, tú no puedes hacer eso, mientras tanto tú no eres esa figura como a Tony Santo y otras tú tienes obligatoriamente que hacerte notar lógica, la figura la figura del amigo de nosotros, no es para estar poniéndose tanto, en tantos niveles y en tantos canales y en tantos lo voy a llamar personal, ahora mismo después que termine contigo, dale, dale ya tú sabes, abrazo de corazón es que tengo una de un restaurante que un sobrino está haciendo, inaugurando aquí en Manhattan vamos a buscar Eivisa tú eres que está cargo de eso, acuérdate tú eres que tienes que moverte con eso acuérdate ah bueno, con él mismo, déjame irme para allá a ver qué hacemos, vamos a cambiar el contexto de mamola por Eivisa dale, dale, mete Duany, ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro, Manolay no, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás, tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión, visítanos en la avenida caonabo, número 17, San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro whatsapp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora, ¿qué te pasa Duany? que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano